Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Habéis visto la intro nueva, que guay Es que me hacía nada más de cambiar O sea, si he exagido ya meses queriendo cambiar la intro ya de una vez Y es que me era imposible O sea, es que entrenando con tantos pedidos La casa, Dilan Editar, redes sociales Colaboraciones En serio, me era imposible Y dije, mira, vamos a aprovechar Un día que tengamos que salir De casa, que vayamos Pues un poquitín decentes Y vamos a hacer cuatro tomas fuera de casa En un momento ya está Y así fue como pude hacer la intro Porque si no, de verdad que es que Es que no podía, no podía, no podía Y bueno, estamos aquí Que yo voy todavía con el pijama Pero es que estoy esperando que ya se despierte Para entrar en el cuarto y coger la ropa Porque no quiero despertar ¿Sabes qué pasa? Que mi puerta del armario cruje un poco Hace Y con ese ñic se despierta Así que estoy esperando que se despierte Que ya son las nueve menos cinco O sea, que es eso despertar Solo a las nueve, nueve y media Así que no lo voy a despertar Que tarda mucho Y hoy tenemos un día de relax O sea, no me lo creo familia Hoy un día de relax O sea, es muy fuerte Porque vosotros muchas veces Nos veis En la mayoría de vlogs Pues venga, ahora vamos a Bauhaus Ahora vamos a Primark Vamos a no sé qué Vale O sea, yo lo que no hago es grabar Pues cuando trabajamos O cuando estamos haciendo según qué cosas Porque no puedo coger la cama No puedo estar pendiente Y saldría un vlog Pues a lo mejor de diez minutos En todo lo que os podía enseñar del día Por eso yo muchas veces no os grabo Y aprovecho cuando nos vamos fuera de casa A hacer recados y cosas de esas Para grabaros Para que tengáis un poco más de contenido Pero no os penséis que estoy todo el día por ahí Ahora vamos a Bauhaus Venga, ahora vamos a leer en Berlín Vamos a ver qué sé No O sea, ya me gustaría Me puedo estar pues ahora Yendo a tomar un helado Ahora vamos a una terracita Hoy vamos a Hoy vamos a cenar por aquí No No, o sea Basta ver lo blanquita que estoy ¿Eh? Que no he tomado el sol Y tengo pizzerita en mi casa Y no lo hago Eso de tomar el sol Porque no tengo tiempo O sea, no tengo tiempo Hago prioridades Voy por prioridades Y siempre tomar el sol Para mí Directamente es que ni lo he tomado En todo el verano O sea, lo he tomado Tres días contados en todo el verano Como cada verano Cada verano me pasa igual O sea, yo no sé qué me pasa Que no hay manera de tomar el sol No hay manera Y bueno, lo que os decía Que hoy día un poco más de relax Por fin Tiene unas ganas locas ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que os dije Hace dos vlogs Atrás que quería un cambio de look? Bueno, pues ahora Me gusta el color de pelo O sea Yo soy muy así Ya os digo Soy muy Un poco radical En plan Si soy un poco radical En plan Soy un poco extremista Mi suegra tiene razón Que me dice Es un poco extremista O sea, porque tengo O tengo mucho calor O tengo mucho frío O no O si soy un poco así Y ahora me ha dado el venazo Porque no me quiero hacer nada El pelo Porque viendo O sea Me lo quiero cortar ¿Vale? Y me quiero poner Como un chocolate Y las puntas un poquito Y más claras Pero No sé si hacérmelo ahora O después del verano Porque total Es que cada día Me estoy metiendo a la piscina No me lo mejor Pero todos los días Porque me lo suelo recoger normalmente Pero Es como que lo maltrato bastante Y Creo que me lo voy a hacer Pues en septiembre Por ahí cuando termine Bueno, dentro de un mesecito Que ya no queda nada Y Y creo que voy a hacer eso Al final Voy a aplazar un poco El cambio de look Pero sí que me quiero hacer algo ¿Vale? Ahora mismo me gusta Así para el verano Más clarito Pero luego sí que Me quiero hacer eso Es que en mi Instagram Os dije una encuesta Y os dije Votar Que me hago Más claro Más oscuro Y Gano por poco El más claro Pero me veo rara Más clarito No sé Ya veo Cosa más rara En fin Eso dirán duerme Yo tengo la cámara Estoy ahí Vigilando Y Pitititi está por aquí Como una señora Y nada Y ahora ya Nos iremos Dentro de un ratito Como os digo Día de relax Vamos a ir a desayunar Por ahí Vamos a estar en plan De relax Dando un paseíto Por el centro Y eso Y nos hemos tocado A la playa Este verano O sea Bueno También es que Joaquín es un poco Anti playa O sea A Joaquín no le gusta Mucho la arena Y todo eso A mí sí A mí me da igual Yo soy más de piscina Que de playa Pero este verano Teniendo la piscina Es como que ¿Para qué vamos a ir a la playa? Teniendo la piscina en casa O sea No tenemos que tocar el coche Podemos estar tranquilos Y todo eso Me hacía ganas llevar A tirar a la playa Porque todavía no he ido nunca Entonces como que Creo que antes de que termine De verano Tendremos que ir a la playa Aunque sea un día Para que Dilan vea La arena La playita Porque le encanta el agua Y creo que se lo pasaría súper bien Que por cierto Estaba yo antes Aquí terminando de hacer Unos pedidos de la monjón Que esto es O sea Se ha tenido un exitazo Los colgadores de llaves Que no os imagináis O sea Os encantan Y estamos súper contentos Y mirad Qué original Una chica que nos ha pedido Si podíamos dibujar un coche Una casita Y la huella ¿No? Normalmente ponemos aquí Mirad Este es el que hicimos ¿No? Y luego os dijimos Que es personalizable O sea El color Puedes elegir el color También el color de este Si ve que es en blanco o en negro Y Y este es el original Que hicimos nosotros Y a raíz de este Vosotros nos pedís Pues mira Yo en vez de poner esto Quiero la huella en medio Como en este caso Y el nombre de mis mascotas En cada lado O yo por ejemplo Quiero este Y debajo de la huella Pues quiero el nombre De mi mascota Pues una chica Se ha pedido este Que me parece súper original Y muy gracioso Es el coche para poner Las llaves del coche La casita para poner Las llaves de la casita Y aquí La huella para poner La correa del perrito Parece súper chulo Y muy original Y me encanta la idea Está súper guay ¿Qué os parece? Aquí por ejemplo Tenemos a Maraya Panda Que me encanta Pues eso Que pongáis los nombres De nuestras mascotas Súper bonito Porque es personalizado Y es único Porque nadie lo puede tener ¿No? Digamos que el nombre De tu mascota Y todo Está súper guay Luego también Como os dije Puedes elegir algún colgador Que sea doble Y esas cositas Bueno pues repito De estilo Le pongo este de aquí Es que es tan bonito Me encanta Así que me voy a volver A poner este vestidito Que tengo que sacarle Aprovecho que ya se acaba El veranito Y luego no me voy a poner más A Adila le voy a poner Esta ronita preciosa Que me encanta de pata Y nada Voy a despertarlo ya Porque si no Mira al final Me he puesto la ropa Y nos ha despertado Bueno estamos en el coche ya Y ya hemos desayunado Hemos dejado mi suegra Que hemos ido a desayunar con ella Y ahora estamos aquí de coche En el cochecito lego Y mira Me he puesto este bolso redondo Porque la bandolera O sea La mochila atrás Como que no penaba nada Y digo Mejor Bueno bolsita redonda Que queda mucho mejor Con este tipo de ropa Me he dejado las gafas de sol en casa Porque no me cabía ni el bolso O sea no me cabía ni la cartera Es un poco ridículo Pero si Mira le tengo que meter Todas las tarjetas Aquí Tarjeta de crédito De ni carrer de conducir Y mil cosas Aquí dentro Porque si no no me cabía Y que os iba a decir Así me acaba de llegar Un paquetito De Freshly Cosmetics Y también me ha llegado Bueno dos cajitas Una que es sorpresa Y la otra Que elegí yo los productos Entonces sé lo que son Y tengo las ganas De utilizaros ya Porque me habéis hablado Tan bien Tan bien Tan bien De esta marca He visto muchas influencers Que los prueban Y dicen que va súper bien Y encima son súper naturales Así que yo creo Que irá muy bien Y he pedido varias cosas Ayer que hizo Karin Ayer hizo cinco años Que Joaquín me pidió matrimonio Familia Cinco años Que me pidió matrimonio Joaquín Hablo flojo porque me van a dormir Y... Oh Mustang Joaquín Joaquín Yo quiero un autocarín Y que se iba a decir Pues eso Que hizo cinco años Que me pidió matrimonio ¿Qué? Te lo cambio Eso es capotable Y... Joaquín Cinco años ya Que me pidió matrimonio O sea me acuerdo Esa noche familia Eh... Ayer recibí un mensaje Privado por mi Instagram De una chica que me decía Te pasa la pregunta Eh... ¿Por qué pusiste Natmoon? ¿Qué pasa? Que es que te gusta mucho la luna Y yo le contesté Me encanta la luna O sea La luna me gusta muchísimo Y encima No sé Es como que Me atrae ¿Vale? Me atrae O sea a ver No penséis que me atrae Como una persona Como Joaquín Que me explica un poco mal No sé Es como que Hay como alguna conexión ¿Vale? Y aparte de eso Eh... Cuando Por ejemplo Es un ejemplo ¿Vale? El día que Joaquín Me pidió matrimonio Me pidió matrimonio En un restaurante Que está en la cima De un... Como una... Montaña No sé cómo explicarlo Pero tampoco No es una montaña Pero está como... Sí, es una montaña Sí, es una montaña De verdad Porque está rodeada De bosque Y de naturaleza Pero está en la ciudad ¿Vale? Y se veía Todo... Toda la bahía De Palma O sea Todo el puerto Marítimo El paseo Se veía todo Iluminado El castillo De Deiber Preciosísimo Todo un castillo O sea Se veía toda la catedral De Palma Todo iluminado Espectacular Encima nos pusieron En una cristal O sea Joaquín reservó Una mesa Súper bonita Con la mejor Vistas del restaurante Todo eso Y aparte Aparte de eso Había una luna Llena Pero una Una pedazo De luna naranja Llenísima Lo iluminaba Todo ello Aluciné Pensé Que romántico Y que hoy te parece Que le ha hecho aposta Este fin de semana Que hay esta luna No sé qué Y luego La noche De nuestra nivés La noche El día que nos casamos Hubo un eclipse Lunar Precioso No sé No recuerdo quién No me acuerdo Pero hubo una persona Un chico Que no me acuerdo quién Vale Es que no me acuerdo Quién fue el santa De mi hermano Es que no me acuerdo Que nos dijo Correr Venir Salir fuera Correr Que hay un eclipse lunar Ahora mismo Y se le ha gustado O sea Lo tenéis que ver Si o si Fuimos y lo miramos O sea Fue súper bonito Vale Súper romántico También Y aparte de eso Dylan también nació El 20 de junio De 2018 Que fue Que esa noche Hubo un cambio De luna O sea Dicen que los bebés Hay gente que cree Y gente que no Yo no creía mucho En esto de cambio Bueno Sí sí que creía Pero Hay gente que me decía Eso es una tontería No sé qué Porque yo en París No he tenido el cambio de luna Y nada Yo creo que eso depende De lo que cuando quieran hacer Pero a mí Con Dylan Sí que nació En un cambio de luna Y fue el único bebé De esta noche O sea No sé Y también Me parece todo Como muy así Muy lunero todo Y ¿Por qué os decía Esto y ahora? Ah bueno Porque la chica Esta me preguntó Que por qué El nombre De Namun Y no sé Nat De Natalia Muchas me escriben Nat No sé qué Pero realmente no me llamo Nat Me llamo Natalia Y Moon Pero no sé Que era un nombre cortito Que fue fácil de recordar Que me Tuviese algo que ver conmigo Nat De Natalia Y Moon De luna Encima es que Moon Me gusta mucho El nombre Como se escribe de Moon Y eso Eso El nombre de Namun Y Por eso de la luna Y por qué os decía esto Así que me he quedado Un poco en para Vale Ahora O sea Es que yo de verdad Me monto unas historias Me voy a perdonarme Muchas veces Porque Sé que Para decir una cosa Os meto 30 cosas encima Pero es que Me gusta explicar las cosas ¿Vale? Y entonces Yo os decía esto Porque Ayer Fue nuestro Bueno Cinco años Que Joaquín Me pidió matrimonio Y yo estaba pensando Ahora En mi vida En mi vida Solo me he hecho la manicura O sea En un centro estético Que alguien me haya hecho la manicura Una vez en mi vida Fue para mi boda O sea Nunca Nadie me ha hecho la manicura Siempre me pinto las uñas yo Me hago yo la permanente Todo esto yo Pero Mi sobrina Aroa Me dijo que tiene Conoce a una chica Que la hace súper bien Y súper bien de precio Creo que son 10 euros La manicura En gel O O permanente Yo quiero la permanente Que me dure 14 días 10 días Y ya estoy contenta Con que me dure Una semanita 10 días Y ya estoy contenta Y como no tengo tiempo Con ir a la casa Y todo No tengo tiempo Pues digo mira A partir de ahora creo que iré Y que me la hagan Y ya está así En la excusa Voy me la hacen Y ya la tengo hecha Porque si no en mi casa No me la hago Y así pues me la haré Así que creo que Y si sabéis en Palma En Palma de Mallorca O alrededores También que haga la manicura Así sobre 10 euros 15 euros Decírmelo Porque está muy bien de precio Y es que 30 euros de familia No me va a gastar Para hacer la manicura Porque no Como para eso Me voy yo a la pelo A la sesión de espada Que me doy un masaje Que lo disfruto más que no Con la manicura Pero por 10 euros así Si me lo dejáis en los comentarios Se lo agradeceré a mí Ay familia Familia Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Os voy a dejar a continuación Unos clips Porque No os lo he dicho Pero fuimos De sorpresa total O sea Fue súper improvisado Faltaban dos horas Para que saliera el barco Y compramos los billetes Hora por hora Y dijimos Venga nos plantamos En mi nueva casa ¿Sabes por qué? Porque Era las fiestas De mi pueblo Descasteis ¿Vale? Entonces mis padres Hicieron Bueno Iban a hacer una súper fiesta ¿Vale? En plan pues que invitaban A bastantes invitados Había bastante gente Y yo Pues no me iba a ir Porque estaba en Mallorca Y no podíamos ir Me daba una rabia Porque esas fiestas de mi pueblo Son las favoritas para mí De Menorca Tiene mucho sentimiento No sé Toda mi vida he vivido Las fiestas mucho Mi pueblo y todo ¿Sabes qué más quiero? No sé qué más decir ¿No? Pero en fin Que para mí eso es muy importante Y me daba muchísima pena No os imagináis Cuánta pena me daba No he podido ir Más Dylan que tenía ya Un año Entonces es como que Se entera un poquito más de las cosas Si veo un caballo O algo Pues vamos a flipar un poco ¿No? Y ojo Justamente este año que viene Porque el año pasado Tenía 15 días Dila Era súper pequeñito Tenía un mes Y digo Ojo No sé qué Y mi hermano Puso unos stories En su Instagram De las fiestas Y ojo Qué rabia Ojalá estuviera allí No sé qué Y me dice Bueno Todavía estás a tiempo de venir Porque como la fiesta Era por la noche Que la fiesta De mi pueblo Empezaba por la noche A las 8 de la tarde Empezaba las fiestas Digo Ostras En verdad Es que no puedo Porque tal Y luego hablé con mi madre Y dije Oye que seguro que lo pasáis muy bien Feliz de fiesta No sé qué Y Joaquín Me vi así como un poco tristecida Y fue él Que empezó a buscar billetes Y dos horas antes De que saliera del barco Dos horas antes Nos presentamos Bueno Compramos los billetes Y nos presentamos En el mercado No os grabé la reacción De mi madre Porque quería vivirlo Y disfrutarlo Sabéis En plan Sorpresa Y dar un abrazo enorme Y todo eso Y con la cámara en manos Como que no puedo Y flipo O sea Alucinado Yo le dije a mi madre Mamá Corre sal fuera Que está el de Seúr Que te tiene que entregar un paquete No sé qué Y mi madre Ostras Voy voy Y salió mi padre Y yo Y mi padre cuando nos ve Hace así Y yo Porque mi madre estaba por detrás Que venía Y yo Y mi padre Se quedó con dos días Quiero deciros Que he dado un abrazo Y no puedo Pero nada Fueron segundos Y mi madre cuando Sabe qué pasa Y nos ve Se quedó como En shock Como diciendo ¿Qué haces aquí? O sea Como que no se lo creía La pobre me dio O sea Fue una emoción Y un momento tan bonito De verdad Fue precioso Y entonces grabé un poquitín Cuando estuve Bueno Estuvimos dos días Bueno tres Tres días Estuvimos ahí dos noches Tres días Pues grabé un poquitín De nada Pero bueno Ahí os lo dejo Bueno familia Estoy grabando Con el móvil Vale Porque no tenía planes De grabar De hecho He dejado la cámara En casa Y es que hemos venido De viaje sorpresa Fugat A Menorca Realmente Planificamos el viaje Dos horas Antes de que saliera El barco Fue en plan Así super Porque yo Son las fiestas De mi pueblo Que de hecho Ahora vamos De camino Y Me hacía mucha pena No estar aquí O sea Y son las fiestas De Scastei ¿Vale? Para que me entendáis Si sabéis lo que son Las fiestas de San Juan Típicas En Menorca En Ciudadela Que son los caballos Que hacen el jaleo Y todo eso Pues En Menorca En cada pueblo Se hace esto ¿Vale? Y vimos Que había un barco Que sale a las 5 de la tarde Y eran casi las 3 Y a las 4 Y a las 4 Teníamos que estar allí Teníamos que hacer malitas Los perritos También los tenemos que llevar Y al final Hemos venido dos días En plan Venimos allí Y nos vamos mañana Pero estoy muy contenta Porque allí Podemos ir Ay, fue sorpresa O sea, mi madre Puso una cara Se quedó Y le dije Mamá, corre, sal Que está el repartidor De ese hueco Se quedó Vamos De Cádiz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.